Música Nacido en Panamá, pocos años antes de la independencia e integración del país en la Gran Colombia de Bolívar, estudió Derecho y ejerció como abogado. Publica en Estados Unidos su libro Apuntamientos para la Introducción a las Ciencias Morales y Políticas. Vivió en Perú, donde trabajó en los diarios El Tiempo, El Peruano y La Guardia Nacional. A partir de 1845, ocupó diversos cargos al Servicio de Colombia, entre otros el de Ministro de Relaciones Exteriores y fue diputado al Congreso. Elegido en 1857 Senador de la República, tres años más tarde fue Ministro Plenipotenciario en varios países latinoamericanos. Desde 1864 desempeñó esa función en Europa y Estados Unidos. Justo Arosemena participó en el levantamiento contra la dictadura de José María Melo y también en la Revolución de 1860, que acabó con el periodo conservador de Mariano Ospina Rodríguez. Pero su actividad política se orientó principalmente hacia la reivindicación de una mayor autonomía para Panamá, logrando que en 1855 se convirtiese en Estado Federal, con amplio margen de independencia respecto al gobierno de Colombia. Dentro de las diversas visiones que había para el manejo del Istmo de Panamá en el contexto del siglo XIX y tomando en consideración dos elementos fundamentales, la Revolución Industrial y nuestra privilegiada posición geográfica, surgieron dos tesis. La primera, con base en Bogotá, fundamentalmente tomaba en consideración a los miembros del Partido Conservador, era una tesis centralista que decía básicamente que el Istmo de Panamá debía gobernarse desde la propia capital colombiana. Por otra parte, y contraria a esta, estaba la tesis autonomista, propia de los sectores liberales comerciantes de la zona de tránsito del Istmo, quienes afirmaban que el Istmo de Panamá, para su mejor manejo interno, debía hacerse desde aquí. La Convención de Río Negro, que el propio Arosemena presidió, consagró el Estado colombiano como República Federal. Ese mismo año, Arosemena fue nombrado primer presidente del Estado de Panamá. Cuando hablamos justo Arosemena hablamos del panameño por antonomasia. Es una palabra que se usa poco en español ya, pero yo la relaciono, por ejemplo, cuando decimos el libertador. Todos sabemos que nos referimos a Simón Bolívar. El panameño es justo Arosemena, sin duda alguna.